Hola, soy Juan Antonio García Gil y soy el jefe de cocina de Restaurante Churra... ...y vamos a preparar una tortilla de gambas con bacalao ahumado y alcachofas... ...y una serie de ingredientes que vamos a explicarlo ahora mismo... ...en primer lugar tenemos huevos, tenemos gamba roja pelada, tenemos unos canónicos... ...tenemos unas arcachofas de bote especiales, un poco de bacalao ahumado, huevas de trucha... ...tenemos un poco de perejil seco, tomate cherry, tomate normal picadito... ...y un poco de Pedro Ximénez, la salsa de Pedro Ximénez, es decir, la reducción... ...y un poco de sal. Vamos a proceder a hacer la tortilla. Lo primero que tenemos que tener es un fuego bueno para trabajar. Bien, unos huevos, los vamos a romper aquí. Esta tortilla se puede variar con los ingredientes, no le vamos a poner sal... ...vamos a echar un poco de aceite en la sartén. Ponemos el huevo. Dejamos que vaya cuajando. La hacemos más grande, así. Y cuando la tenemos ya medio cuajada, bajamos el fuego bastante y empezamos a poner todos los ingredientes. Y vamos a pensar, por un momento, que lo que estamos haciendo es una pizza, pero con la base de huevo. ...donde vamos poniendo los ingredientes, se va cuajando el huevo. Hemos puesto tomate, las agambas. Vamos a poner un poco de arcachofa. Como he dicho, también podemos cambiar algún ingrediente. Imaginaros que le ponemos un poco de anchoa. En Murcia se toma bastante, como el bacalao, y sería una alternativa buenísima. Bien, ya le hemos puesto todos los ingredientes que queremos que lleve. Hasta, incluso, le vamos a poner canónicos. Bien. Ahora comprobamos que la tortilla está bien. La vamos a dejar jugosa, está jugosica todavía, y ya está, ya está terminada. Ahora, mirad, sacamos con cuidadico y la ponemos en el plato. Bien. Ahora seguimos montando o terminando la tortilla. Le vamos a poner un poco de sal, que antes no se la hemos puesto. Le vamos a poner un poco de perejín, también, de momento, manchando un poco el plato. Le vamos a poner una hueva de trucha. Ponemos por fuera del plato, también, para que se vean. Y ahora ya le damos un toque de una raya de Pedro Ximénez. Y hacemos así. Y ahí tenemos esta tortilla que parece, casi, casi, parece una pizza. Soy Juan Antonio Ibáñez, médico del restaurante El Churra. Para este plato, esta tortilla, que ha elaborado el maestro de cocina, recomendaría este Casa Castillo. Un vino de la zona de Jomilla, 100% monastrés, con 6 meses sin barrica, en el que creo que puede combinar bien, tanto el sabor, con el Pedro Ximénez, que está acabado esta riquísima tortilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!